Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos No es nada nuevo si es que es entre la pobreza, y ni a las leyes ni ricos les interesa Y si la vida viene y me golpea con fuerza, responderle con golpes es legítima defensa No es nada nuevo si es que es entre la pobreza, y ni a las leyes ni ricos les interesa Que tal banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este nuevo video vamos a leer los comentarios de esta foto Pues se burlaron de Darius, porque se burlaron de Darius, pues el rapero posteo en Facebook, bueno en la mayoría de sus redes sociales Puso esta foto donde podemos ver claramente a Tiroloco, a la pareja de Darius y a Darius Y dice en el pie de la foto, dice título para la foto, arrobando a Samantha Zadat, a Tiroloco y el clan Rekos Entonces pues aquí se viene el chusco, como dice la chaviza, bueno es que aquí se le da un comedias Y pues vamos a leer los comentarios, aquí vemos uno que dice de José Cush, el triciclo mortal Aquí vemos otro de Daniel Pérez, dice que sigue creciendo el clan, a perro, ese es el tren locote ya en su vejez Dice Julito Maraña, dice que onda Darius, a lo mejor no me recuerdes, pero estuvimos en la primaria Celso Gavino en Guadalupe, Nuevo León El que recuerdo de ti es que siempre te hacía bullying, te agarraba de bajada bien gacho, te golpeaba cada que te veía Lo cual estoy arrepentido, por eso ahora quiero que me des trabajo, manda inbox porfa Ay wey, no este vato ahora sí ya, estuvo bien raro Aquí dice título, listo Esa mirada de Yasené perros Samantha con sus ríos a la orilla Dice camarón que se duerme, sería el título Aquí dice Bran González Tiroloco, que bien come este perro Dice Tiroloco, mi pana no sabe que me la como a lo callao Estos vatos tienen una amistad bien grande, obviamente todo esto es cotorreo nada más para que nadie se lo tome en serio Dice el que come de todo no se muere de hambre Quédate con quien disfrute estar contigo así como Darius disfruta su bebida y con quien te mire así como Tiroloco mira a Samantha Dice el DHA cuando andaba en los Cumbia Kings Ah no mames, es que así se vestían antes wey, por eso Dice conocidos muchos, amigos pocos Y eso aunque le afecta a la latita de Wiz Khalifa Igual yo no era tan amigo de tu ex, podemos salir si quieres Cabarón que se duerme, se la lleva tu compa el chapulín Tiroloco caldeando como se debe Dice aquí me gusta el chavo que se puso el Darius Me gusta tu música pero de verdad me molesta como tratas y exhibes a tu pareja Vaya, tú si que eres el centro de la fiesta Ah no, el alma de la fiesta Pinchado en comedia se activó pero tuvo un problema Se hackeó Dice el Jerem X al ver el trigo Jajaja, está llorando wey Bueno para los que no sepan y no entiendan esta imagen Es porque antes traían un mame de Jerem X al trigo Dice donde come uno comen dos Ese sería el título Dice aquí el suegro de Shrek Mi suegro dice Que bien come el perro Dice cuando a la quesadilla se le sale el queso y se ve delicioso Jajaja, el tiroloco es Chafulín Ah no, ese ya no, del no hablamos Sin luego me demanda Dice aquí Remburi Cervantes Todos mal pensados Ya veo un vato disfraz Disfrutando un churro y al otro con una chela En el momento de la foto ambos con ojos cerrados respetando a la dama Dice, hey tiroloco Eso no se hace mendigo Chafulín Jajaja La neta Darius no te merece Tú vales mucho Yo lo he visto con otras mujeres Jajaja Eso le pasa por andar de cachondo El tiroloco diciendo Si supiera que ya me la eché al DHA Como que se echó a Samantha o al DHA Que ya me eché al DHA Ah perro Secreto en la montaña El tiroloco viendo todos los que se come Darius Los dos gatos Los dos gatos que no prefieren whiskas Comen chuletas Ahora aunque se duerme Se lo lleva a tocar un palo de Chapulín Ese ya lo leímos Trilogía Donde come uno come en dos Este ya lo leímos Esta foto es un cover El tiroloco cantando la de la raja Ya que el Gera no aflojó La otra opción Es el tiroloco El tiroloco con el tiro Al tiro con el tiro que le tira Al tiro con el tiro que te la tira A perro de esa madre Es un pepe Pica papas Con un pico Con un pico Pepe pica papas Pero pica piedras Pica piedras Con un pico Con un pico Piedro Pica piedras Pica piedras Y las piedras se la comen en el barrio Vamos Esperar que se duerme mi vieja Comparé Los dos güeyes El Darius tiene la cabeza De chunde De gallina Cuando tu amigo piensa Que si en verdad Estaría bien dejar de ser amigos El tiroloco pensando Si caja bombones A donde tan peinado Falta lo que diga El que tomó la foto Todo lo que se va a comer Después de que se apendeje El DHA Darius Que pinche Trasero El que me ando echando Tiroloco en su mente Pinche Mandamiento No desearás a la mujer De tu prójimo Dice nada más Lo que marque el manual El clan DHA Bueno Vamos a seguir leyendo Leyendo Pinche bato Leyendo Ah no 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 Ah no no Pensé que hice abrir un perfil Dice el tiroloco Sabrosiéndose a la roca de Darius Perdió muy compa Pero ganó una novia Entre amigos Saben mejor Perro que se duerme Se hizo el trío Te va a Te va Te la va a bajar Perro La tripecta La trifecta Perfecta Donde comen una Comen dos Chingón el cortecito Que es como Traen ese pinche Mameba Había un poco De foto En tu tatuaje No wey Es un rapero Que esperabas Que estuviera Ah no Pues el de Emicida boba No tiene tatuajes Ah no Si hay raperos Que no tienen tatuajes Perdón Que para que Dios Le dio dos hoyos Oye Después de un año Te abriste tu Pinche computadora Lenta Que pedo Voy a tener que editar aquí Ah no vale verga Ah no vale verga Ah ya me quedé trabado Ah bueno 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 Está sonando la del grupo Chamoy Estos son tu cumpleaños Que cantaba el rey David Bueno Retomando aquí el tema Dice Este Samantilla Con sus dos matracas A la orilla La mimi Samanta Con sus dos perros fieles Dice tiro loco Compa Me gusta a su vieja Y si hay pedo Lo arreglamos A lo mejor Usted no lo nota Pero ella y yo Nos gustamos Dice el DHA Compa Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Esa madre Que wey Que buenos gustos Tiene mi compa Chapulín Samanta por delante Y por detrás Tardes de ver Ay wey Está bien loco Bueno ya saben Que estos videos Yo los hago Nomás con la intención De reaccionar a esos comentarios A aventar una que otra carcajilla Al aire Sin tratar de ofender a nadie Ni al Dario Ni al tiro loco Ni a su mujer Este Simplemente como cotorreo Verdad Yo creo que así se los toman También ellos No creo que se tomen Estos comentarios En serio Pues saben que son En tono de cotorreo Pero bueno Aquí vamos a dejar el video Para que no se prolongue mucho Espero les haya gustado Si es así Dejen un me gusta Suscríbanse al canal Y ahora si ya Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema de mi compa Loyola R Titulado Legítima defensa Si el tema les gusta Por favor Pásen a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda No es nada nuevo Si crees y entre la pobreza Y ni a las leyes Ni ricos les interesa Y si la vida Viene y me golpea con fuerza Responderle con golpes Es legítima defensa No es nada nuevo Si crees y entre la pobreza Y ni a las leyes Ni ricos les interesa Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Music Rat Food